Sí, porque ustedes se lo habrían venido una vez más con mi querida esposa, haciendo este evento de la canción romántica. Y ya podemos dar un paso al nombre de los bailantes. ¡Fuérreo, papá! ¡Alante! ¿Qué nombre es? ¡Qué bonito! Ah, bueno. Por favor, adelante. ¿Tu nombre? Sí, sí, y voy a cantar. ¿Qué es mi amor? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.